Hola, bienvenidos de nuevo a ¿Cómo se relacionan los libros de Stephen King entre sí? Soy Malik240586, y en esta ocasión, nuestros puntos de encuentro son con las novelas de Revival, La Torre Oscura, Joyland y eso. ¿Cómo logra conectar estas historias el maestro del terror? Vamos a averiguarlo a continuación. En un principio, vamos a enfocarnos en la etapa infantil de nuestro protagonista en Revival, Jamie Morton. Este niño tuvo una maestra que tenía como apellido Moran, oh sí, la señorita Moran. ¿Te suena este nombre conocido? Por supuesto que te tiene que sonar, ya que es la misma docente que tuvo cuarto grado en la novela de ESO. ¿Será posible que esta maestra le cuente al grupo de Jamie Morton las tragedias que pasaron en Derry, esas leyendas tétricas del que viven las cloacas, esas historias que helarán la sangre de todos sus alumnos para matar el tiempo de clase? Un suceso bastante tétrico y perturbador que pone a pensar al lector de Stephen King, ¿a poco no? Más adelante, en la misma trama de Revival, nuestro protagonista Jamie es invitado a unirse a un grupo de rock llamado Los Pistoleros. Más clara alusión a la torre oscura no puede haber, ¿a poco no? Pero si no te convence esta conexión, te proporcionó otra aún más convincente. En un fragmento de esta obra, Jamie Morton, menciona una frase que menciona a Roland en las tierras baldías. Jamie proclama al reverendo Jacobs la siguiente frase, La vida es como una rueda. Mientras Roland en las tierras baldías, argumenta, El K, o destino, es una rueda de vida que proporciona alegrías, muertes y fracasos. ¿Cómo es posible que Jamie y Roland utilicen la misma filosofía de vida? ¿Estarán sus almas conectadas a través de los espacios de tiempo llamados nudos? Algo para pensarse, ¿no creen? Algo para reflexionarse. Ya por último, el reverendo Jacobs, nuestro antagonista en Revival, En la segunda ocasión que se encuentra con Jamie, Le dice que estuvo ausente un tiempo, ya que estuvo trabajando. El reverendo Jacobs estuvo trabajando en un parque de diversiones con leyendas urbanas, Un parque de diversiones llamado Joyland. ¡Oh sí! El reverendo Jacobs estuvo en Joyland. ¿Será que este ser místico que maneja la electricidad conociera la tragedia de la casa embrujada? ¿Será posible que el reverendo Jacobs estuviera presente como observador Mientras se llevaba a cabo el enfrentamiento en la Rueda de la Fortuna? Habrá que seguir leyendo más a fondo a este personaje y las novelas de este autor Para seguir descubriendo estas conexiones. Y espero te haya gustado este nuevo video de ¿Cómo se relacionan los libros de Stephen King entre sí? Hasta la próxima y adiós.